Hola chavales, soy Firo Camilo y nos disponemos a declarar a Vigjan Yanagar. A lo mejor tenemos que poner el foco aquí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, bueno, integrada y nos disponemos también a convertir esto en esta, y ya no puedo más. Mira que bien, se ponen contentos. Vamos a hacer eso. Uy, que bien, ya no vamos a tener problemas de religión. Por cierto, ¿puedo convertir? No puedo convertir. Qué pena. A ver. Nada más, si es que paso. No merece, nada, no merece la pena. Vamos a declarar aquí y anda. Vamos a pedir por Vigjan Yanagar. Voy a poner aquí a este. Ya está el fuerte. Y ya no tienen más fuertes. Quietos. No, coño. Ya no. Ya no merece la pena. Ya no se los vuelo. 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 Saqueamos o no. Vamos a saquear. Restos de vasallos. A saquear. Y a ver cuándo viene el Minj. Y a ver cuándo viene el Minj. Vale. Aquí vamos a poner a este caballero. Y quiero, pues mira, por estética voy a pedir primero esto. Esto también. Y esto. Por estética primero. Y el fuerte. Esto es. Y, 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 y. A ver. También estaría bien pedir el tema de las misiones. El decán que es. El decán es esto. Coromandel. Esto. Ah. No. 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 Pues incluso. Me sale mejor. Me sale mejor el Coromandel. ¿Esto que me da? 5 de mercantilismo. El industrán que es el norte, verla. Vale, vale, vale La siguiente guerra estaría bien A estos también hay que integrarlos Que no se me olvide Vamos a mejorar relaciones Estos mini países aquí A ver Cómo hacemos esto A ver cómo hacemos esto A esto lo engancho yo Como que me llamo Don Julio Camilo Ahí están Aquí A la venga A tu casa ¿Qué es esto? Bueno, y me sobreviven Increíble, pero es cierto Vamos a bajar velocidad Esta cinco Nosotros también somos muy chulos Bueno, tiene muchas más tropas que nosotros Cuidatín Cuidatín Bueno, vamos por fases Vamos a capturar primero la isla Quita, no me molestes No me molestes Vamos a hacer una cosa 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 Esta parte nos la dejamos Finiquitada Finiquitada Cuidatín Cuidadín Cuidadín que viene la china Cuidadín que viene la china No, no me molestes Con tonterías Subimos Hay que empezar a meter más cañones Y aquí vamos a ascender también de tecnología Vale Orisa Va a ser una Enviar Otra Kiva 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 no Kiva no Kiva de momento no Ahí va España A ver A Vaglan hay que ir metiéndola Y a Kumaon Uy Kumaon Son 140 A ti No sé si vamos a poder A ti sí Vamos A enviarte un obsequio Que a ti te vamos a seleccionar ya mismo Cuando acabemos la guerra Vosotros Vosotros Usumís Aquí Y ahí atacamos Joder Joder macho Se me escapa siempre por un mes Bueno y aquí no llega O sea que no se esfuercen que no llega A ver A ver A ver Aunque me insolvarezca Bueno Bueno mi Hanchenagar Ven aquí Ven aquí Vamos a atacar con estas Ya está aquí 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 Y aquí Ya está Atacamos Cuidado conmigo Bueno Mira 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 Grande el chino Grande Munguang Tremendo Vamos 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 Perfecto Perfecto ¿Qué pasa? ¿Por qué no podéis mover? ¿Qué es esto? Anda Coño ¿Qué es España? Es la España ¿Esto qué es? Dame mercantilismo Falta una provincia Falta una provincia A ti te puedo pedir paz No A ver Si no nos entretenemos mucho Vamos a la última provincia Que queda Sin contar ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Malvinas No quiero mirar Malvinas Son de Argentina Maldivas Coño Estas son las maldivas Bueno No he visto cosas En mi vida Más desagradable Que la haya ¿Qué más podemos pedir? Veamos las misiones Que tenemos Tecán 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 no Indostán tampoco Vengala Tampoco De momento Esto porque no puedo Por Baluchistán Esta la verdad Que no me interesan Tampoco Mucho Uy Esta está muy bien Uff Claro Claro También Es Difícil Entre comillas De hacer Vale Bueno Vamos a ver A ver A ver Chinitos Venid aquí Venga Vais a ir Calentitos Ojo que me ganan Los chinos ¿Por qué? Cañones ¿Verdad? No Cañones No son Pero cañones Hay que meter más Bueno 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 8000 Que barbaridad Lo de los chinos Es de Era de otro calibre Lo de los chinos Era de otro calibre Buah Que coñazo La china Hijo de puta Esto no lo salvo Buah Tremendo 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 No tenías tú núcleos aquí No me jodas Vamos Ayunan Reforzamos gobierno Esto se lo vamos a dar A mon guan Y esto quiero que sea De mon guan También Ay No 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 Aquí hay mucho chino, aquí hay mucho chino, aquí hay demasiado chino. Vamos a construir recepionaje, pero ahí hay mucho chino, a mí si vamos hay que hacerlo de otra manera, pero así no, reparte como quiere, vaya hombre, ¿dónde ha caído? Mantoa. ¿Ya? Mantoa. 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 Necesitamos más artillería. Mantoa. 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 con Minha. Esto hay que pedirlo también. Y bueno, pues ya lo que nos podemos quedar pues cosa de poco. Esto... 86-7, 82-7 Esta mejor. Y andando. Vengo un mes. Un mes a velocidad 4. Ya está. Menudo hueso va a ser Minha. Si quiero hacer el cabo... Y... Osea, perdón, el cabo... Si quiero hacer lo del sol que se pone en el Hindustan... Esa guerra va a ser larga y dura. Venga. Siguiente guerra. Siguiente guerra. Bueno. Tengo encerrados esos hombres ahí. ahí está vamos a unir esto y ahora una gorrita aquí te has vuelto a liar con otomanes cabroncete aquí está ok tengo a estos líderes o sea tengo a este ejército bloqueado tío esto está mal hecho ahora claro ahora ya no me da y ya no puedo pasar yo tú con quien estás aliado es tributario de main vaya pues a ver que se me ralentiza esto pues 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 a este hay que meterlo ya pero ya o sea no podemos quedar más tiempo el eje claro con esta así va a estar difícil a ver cómo lo hacemos es mi misma religión verdad todo 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 a no religión distinta escuchame pues conviértete o te me vas a enfadar uff es que a lo mejor se me enfada vamos a esperar mejor y aquí vamos a lo que verá Rusia tía no me des por culo no me des por culo ya que te mando mira que bien no esto que iba a mirar yo esto para cuánto ascienden los favores cada año vamos a subir la confianza está bien que nos suba la confianza ahí que no se faden y aquí vamos a hacer lo siguiente ya vamos a dentro de poco no vamos a necesitar esto no vamos a necesitar hacer este tipo de reclamaciones porque no va a salir el Casus Belli en el 1684 creo que salía o sea en 30 años el de imperialismo va a ser bastante más sencillo si a ti te declaro otomanos no otomanos yo no entiendo en qué está pensando esto es otro bicho el otomano pero si declaro a mí oye si declaro a mí el otomano vendría a los enemigos dejadas no sois uff no son rivales voy a hacer que vengan estos y y aquí pues 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 esto va a ser esto va a ser otro hueso dinero gano pero quieto ahí vamos a hacer el modelo que ya podemos ahí estamos quieto necesita acceso venga la dame 1668 años uff vale a ver a ver qué pienso un poco un momento eh estoy pensando bueno otomanos viene así así que así que ni tan mal vamos a hacer la guerra ya vamos a hacer la guerrita ya venga se venga el otomano y si hago esto ahí va ahí va ahí va ahí va ¿quiénes son tus aliados? no sé qué va a pasar aquí si hago esto uy qué raro que se ha bugueado ahí medio bugueado no sé no sé qué pasa no sé qué pasa si hago esto es que esto no sé qué pasa un momento voy a guardar por si se lía vale como es a final de episodio voy a guardar por si se lía pero vamos creo que creo que no va a pasar nada pinscas a ver vale entra otomanos de nuestro lado pues nada creía que se iba a liar y no ha pasado nada bueno como tampoco puedo integrar aún a este vasallo pues no pasa nada no hay problema tú espera ahí un poco bueno vamos a dejarlo aquí deja de construir red y ya nuestras intenciones van a ser muy claras porque vamos a pedir de Polonia incluso de incluso de Pomerania incluso de Pomerania bueno Pomerania quizás es excesivo son electores el SIR bueno después de esta guerra estamos en el SIR ya me parece así que venga seguimos en el siguiente episodio dejen su like Pomerania